Bueno, pues ha dejado muy buen sabor de boca, ha sido, con Javi hemos estado hablando y luego ya hemos visto también a Álvaro Avilés al teclado en esa improvisada actuación que han tenido, no para nosotros, para todos ustedes, para disfrutar de uno de los temas que contiene ese álbum llamado Home y con el que se va a cerrar la temporada el día 12 de octubre, esto es pasado mañana, es viernes, pues el sábado, el sábado a las 10 de la noche en el Teatro Cervantes, sido en directo para presentar el disco Home, como está mandado, cierre ya de temporada, cierre de gira, donde mejor que en Linares. Luego, más tarde, vamos a hablar con la concejala de Cultura Susana Ferrer del segundo Otoño Cultural, que arranca mañana, es una iniciativa que el año pasado se puso en marcha con gran éxito, en combinación con la Biblioteca Pública Municipal, y lo que se trata es de fomentar el hábito lector entre los estudiantes, estudiantes de varios ciclos, el año pasado fueron unos 2.000 estudiantes los que participaron en esos encuentros con un autor, que es lo que se ha programado también para esta nueva edición del Otoño Cultural, cuatro encuentros con autores. Luego vamos a hablar con Susana, como les digo, de ese asunto. Porque ahora, ahora, lo que toca es, y a mí me da muchísima alegría, muchísima alegría, sé de él, porque le sigo, y porque tenemos, bueno, cierto contacto, pero me da mucha alegría que un artista, con palabras mayúsculas, hoy esté sentado también otro artista, antes teníamos artistas, otro artista, esté sentado aquí conmigo, Juan José Burgos Infantes, no, perdón, perdón, Don Juan José Burgos Infantes, Juanjo el Humorista, y ahora Juanjo Burin, que viene como actor, como actor. Ya les decía yo antes, al principio del programa, que viene a representar una obra que ha escrito el dramaturgo reconocidísimo Enrique Torres, que ha escrito para él, expresamente para él, y que se llama De Cigarras y Hormigas. Ahí ven el cartel, De Cigarras y Hormigas, el día 25, 9 de la noche, Teatro Cervantes. Y ya que lo he dicho yo todo, pues para qué quiero a Juanjo, pero ya que ha venido de Málaga, que ha venido de Málaga, pues le voy a saludar. Juanjo, ¿cómo estás? Bien, vamos, muy contento de estar aquí. Qué alegría, qué alegría más grande. Muy contento. Qué alegría más grande. Oye, me cuesta trabajo lo de Burin, me cuesta trabajo. Digo, me cuesta trabajo, a ver, yo sé por qué es, ¿no? Pero quiero que la gente sepa por qué el cambio, el cambio de nombre artístico. Me alegro que me lo preguntes, lo de Burin. Es que es muy buena pregunta. Porque mucha gente me ha dicho, oye, y esto de Burin, mis padres ya se fueron, como la I de vida, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo le hago un homenaje a mis padres? Y dije, Juanjo, Burin, Burgos Infanter. Mejor eso, Burin, ya está, Burin. Perfecto. Y siempre lo llevaré conmigo. ¿Y es Burin o Burin? Con B. Sí, pero Burin, acentuado en la I o sin acento en la I. Sin acento. Burin. Sí, Burin, de Burgos Infanter. Sí, vale. Ya está, un homenaje de llevarlo siempre conmigo. Perfecto, perfecto. Oye, ¿es la primera vez que tú haces teatro, tú solo? Sí, ya tengo que hacer el teatro yo solo porque, como sabes, me han hecho el implante coclear. Perdí la audición por dos tumores, dos neurinomas, pero sí, del teatro últimamente lo estoy haciendo yo solo. Si a Juanjo le hablo en un tono de voz más alto es precisamente para facilitar la audición, ¿no? Porque, bueno, escucha, él escucha, pero con cierta dificultad, ¿no? Por eso... Sí, bueno, quiero... Me emociono. ¿Te emociona? Sí. ¿Por qué? Porque quiero también agradecer al equipo médico del Hospital Gregorio Marayun de Madrid y el trabajo que me han hecho, porque yo de no escuchar nada, estar 12 horas en un quirófano y escuchar algo... Te dan la vida. Estuviste mucho tiempo sin escuchar nada. Nada, nada, nada. Cuatro años. Cuatro años. Sí, nada. Tenía que hablar en una aplicación de móvil, salían las letras y así hablaba con la gente. ¿Tú te acuerdas en plena pandemia, en plena pandemia, que un día contactamos contigo en este programa? Ahí ya empezaba a perder la audición. Ahí empezaba, recuerdo yo que... Ya a perderla. Recuerdo que nos costó el comunicarnos. Ya empezaba. Sí. Ahí ya empezaba a perderla. Ya me costaba mucho, mucho trabajo hasta que... Sí, fue tu hija la que nos sirvió, la que nos sirvió, bueno, de apoyo, ¿no? Me hizo de intérprete. Exactamente. Que como se dice, como también estoy haciendo lenguaje de signos, intérprete, ¿no? Y sí, ahí ya es lo que ella me decía, como, oye, te estás diciendo esto, lo otro, hicimos unos vídeos de humor, no sé si te acuerdas. Sí, sí, claro. Y bien, y bien, hasta que perdí la audición. Ya la... Málaga intentaron, que también se han portado conmigo, y se siguen portando extraordinariamente, pero ya no podían hacer más nada. Y me mandaron ellos mismos a Madrid, al doctor Aristegui, que es un fuera de serie, y me hizo este implante coclear, él creía que yo no iba a escuchar, él creía que cuando, al mes, te hacen el enganche, el enganche del implante, y vamos a ver si escuchar, al principio nada, 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 y hacían así los médicos. Bueno, hasta que escuché un pipi, pipi, dije, bueno, aquello fue una fiesta. Aquello fue una fiesta. Hace dos viernes estuve en revisión, allí en Madrid, el doctor Aristegui me dijo que está muy contento, que sí, que si vuelvo a perder la audición ya, ya no hay nada. No, pero no la vas a perder. No la vas a perder. Si lo ha dicho Antonio Robles... No la vas a perder. Oye, Juanjo, tú sabes que aunque te cambie el nombre artístico, tú vas a seguir siendo siempre Juanjo el humorista. El humorista, Juanjo el humorista. Sí, por supuesto, por supuesto. Que lo de Burín, ya lo digo, es un homenaje a mis padres. Pero tú llevas con orgullo ese Juanjo el humorista. Sí, de toda la vida. Porque tú has sido siempre un humorista. De toda la vida, y me lo puso Juan Balcarce, y dije, déjate de... Porque yo soy un admirador de Jerry Levy, y quería ponerme el humor de Jerry, cuando empecé con Juan Balcarce, y dice, que no, que tú te llamas Juanjo, me dijo. Y por eso empecé con Juanjo, Juanjo, y Juanjo. Juanjo soy. Y lo de Burín, ya lo he dicho, ya lo he comentado. Por uno más. Habrá mucha gente que ahora te está viendo, y está recordando tu etapa de Juanjo el humorista, y recordando también aquel saquebola. Hombre, por supuesto. Que era cuando empezaba Canal Sur, en los comienzos de Canal Sur, y formaste aquel trío, con el chifle, con el chifle, con el chifle, y Paco. Y con Paco. Y Paco el de Polaina. Exactamente, Paco Polaina. Y claro, a nosotros, el ver a 3 de Linares, en la televisión, decía, uf, bueno, aquello era, aquello era un acontecimiento. Lo pasamos genial. En saquebola. Que llegasteis muy alto en saquebola. Sí, llegamos a la final. ¿A la final? Llegamos a la final, contra un equipo de Sevilla. Claro. Ahí había un poquito de... Blanco y en botella. Sí. Ya no hicimos la idea que íbamos a... Y el... Bien, llegamos a la final, luego ya, después, Tomás Hume, que ahora ha fallecido hace poco, Tomás uno de los Hume, que era el que hacía saquebola. Era... Me... Nos citó para... Joder. Bueno, Genio y figura. Ah, Genio y figura, es verdad. Genio y figura, sí. Con paspadillas, chiquitos, sí, sí, sí. Y me escogieron... De ahí, Tomás, como yo imitaba, dijo, vamos a matar a Juan Trujillo, no sé si te acuerdas, a Juan Trujillo. Sí, sí, sí. Y tú te vas ahí a la televisión de Valencia, a Canal Nou, porque era original y copia. Yo me acuerdo que tuve que imitar a Carmen Sevilla y a Carrascal. Bueno, sí, estuve imitándolo aquella noche y él se reía mucho. con la Carrascal. Un clásico también. Parece que me estoy escuchando yo mismo. Y Carmen decía, oye, 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 que me saca tú mi voz, pero bueno, pero bueno. Y estuve en Canal Nou, en original y copia. Luego, sonrisa y lágrimas, también en Canal Sur. Hacemos el humor, en Canal Sur, con la Casa Sumer. Ajá, ya. Oye, y en, en, de cigarra y hormigas, ¿haces humor o no? Es, un monólogo. Es un monólogo, pero de humor. Mezcla. Sí. Mezcla de lo que es. El, el, ahora quieren que la jubilación llegue a los 72 años. 72 años. Entonces, el autor escribe una obra que yo la veo muy interesante, que aparte que fuera de ser escribiendo, es mi primo. A ver, aquí, a nosotros, no nos va a descubrir y a Quique Torre. A eso, a eso. Y a su pareja, a Puche. Ovea Puche. Eso son, esos son jamón de patanilla. De seis, ponen todas las Jotas, las Jotas que quieras. una crítica sobre la jubilación, sobre, este personaje, Hugo, no ha trabajado nunca, pero, le ve la oraja al lobo, y ahora es cuando quiere, contizar, quiere cotizar. Ahora es cuando quiere, ahora es cuando quiere, un suerdo vitalicio, como sea, un suerdo vitalicio, como sea. Eso se hace un senador y ya está. Eso, bueno, y entonces, perdón, senadores. un senador a una persona que cena, ¿no? Sí, eso decía. El senador, no sé si tiene un vitalicio los senadores o no, tampoco me importa, ¿eh? Y entonces tiene, ganarse al público, el público, es el que tiene que votarle a él y me calla. Ya, o sea, que va a hacer interactuar al público. Y interactuar, interactuar, lleva... Tú solo. Yo solo, pero también audiovisual, llevo audiovisual y... Bueno, ¿y a quién se le ocurre? ¿A Quique? A Quique, a Quique. Que es un reputado dramaturgo reconocidísimo, o a ti, Quique, primo del alma. Tú tienes que hacerme algo, primo. Eso. Y dijo, no te preocupes, que... Y al cabo del tiempo, dice, ya tengo lo tuyo. Vale. Y vengo aquí a Linares, pues con toda la ilusión del mundo, creo no, seguro que va a ser un éxito, porque con la ilusión que se está ensayando, sería injusto si no nombrara, pues, a Gemma, que es mi hija, a su marido, Nicolás, que son los artífices de los vídeos, a mucha gente, mucha gente que no quiero que se me olvide ninguno. Quique, por supuesto, Faelis Torres, mi primo, también, su hermano que me está ayudando un montón. Tengo un equipo que digo, si con esta gente ya no triunfo, y lo va a hacer aquí solo o luego va a hacer... No, en Málaga también lo voy a representar. En Málaga y quizás, quizás en Archidona, pero todavía no lo sé, fijo. En Archidona y... porque estoy seguro que va a gustar, va a gustar mucho, es muy ameno y muy actual. Se habla de la inteligencia artificial, se habla... ¿Y de política también se habla o no? No. 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 No, no. La política no. Ya hablan ellos entre ellos. Sí. Ya hablan ellos entre ellos. ¿Quién te iba a decir? ¿De quiénes? Sí. Dice, policía. Dice, ¿qué quieren ustedes? Dice, dice, hablas con ustedes. Dice, ¿cuántos vienen ustedes? Dice, dos. Dice, para hablar entre vosotros, venga. ¿Quién te iba a decir a ti? ¿Quién te iba a decir a ti? ¿Que ibas a acabar haciendo teatro? Mira. ¿Tú solo? Yo solo. Y... A ti el escenario... El escenario no te viene grande porque tú has pisado muchos escenarios y televisiones y demás. Entonces, la vida del artista tú la conoces perfectamente y sabes lo sacrificar que es también y lo que supone, ¿no? Pero ahora ya a tus a tus 54 años a hacer teatro... 54. Déjalo. 28. Ah, bueno, vale. Vale. Venga, venga. Ya está. Te has pasado. Te has pasado. Te has pasado. Ahora déjame. Déjalo. Mira. Vamos a dejarlo ahí. Por 58 íbamos bien. Y ya está. Y ahí si cuela, cuela. Ahora ya... te has bajado y ya no entra. Ya lo de trabajar, poco, poco. Sí. Poco. Sí. Dice, me levanté con ganas de trabajar pero me acosté hasta que se me pasó. Oye, ¿tú cómo puedes evitar en una obra, en un monólogo, no soltar un chiste? O se suelta. Sí, suelta. Va a mezclar. Ha mezclado humor. Pero eso está guionizado. Eso está de guión. Esa es la... va guionizado y entonces eso me ha dado permiso el autor para que yo meta siempre en la línea de ese trabajo. Pero sé, ahora te he dicho uno. Me levanto con ganas de trabajar pero me acuesto hasta que se me pase. ¿Y se te pasa? Y voy metiendo cosas así. Ya, ya, ya. Voy metiendo cosas así para que sea menos. Algo participa al público también. Ajá. ¿Y cómo sales vestido o sales vestido de algo? Pues, como se ve en el... ¿Cómo se ve en el cartel? Un sombrero. Míralo. Esa. Esa chaqueta, pantalón, un sombrero, a juego con la chaqueta. La chaqueta luego hay que devolverla, ¿no? La chaqueta hay que devolverla luego. No, es mía. Es tuya, ¿no? Es mía, es mía. Ya le he pagado, ya le he pagado. El otro día estuve firmando libros en el corte inglés, no sé si te lo he dicho. No, no me has dicho nada. Si me llega a pillar al vigilante no es la que me lía. Sí, porque no grabasteaste esto, ¿no? Claro, claro. No, es suya la chaqueta porque tú eres de taco, tú eres de... que tú eres de taco. Sí. Tú de taco, tú... Sí, sí, sí. A ti no se te acaban ni quemándolos. ¿A mí? No se te acaban ni quemándolos. No. ¿Verdad que no? Yo... No sé qué hacer con tanto. No sé qué hacer con tanto. Dice... Yo tengo una casa con dos plantas. Dice, ¿cómo se notan los billetitos? Dice, soy una pilistra y un cerán y un cerán. ¿Eres abuelo, no? Sí, es un nieto precioso, es un nieto lo más bonito del mundo. Es el que me da la vida, bueno, es mi familia. ¿El heredero? ¿Eh? ¿El heredero? El heredero, el heredero. Esa, ahora mismo es... Es que se lo va a llevar todo. Esa es de... Y además, es que es una preciosidad. ¿Qué edad tiene? 16 meses. ¿16 meses? Sí. Bien también. ¿Y el tuyo también? 16 meses. si no sé, lo sé. 16 meses. 16 meses. Sí, la edad, la edad. Dice ahora, persona que mienta al niño, persona que se muere. Dice, ¿qué? Dice, vaya, dijo abuela, se murió la abuela. Dijo tita, se murió mi cuñada. Pero cuando dijo papá, dice, a mí se me liaron unas sudores. Sabes nada más que se murió el vecino de arriba. Es Juanjo, es Juanjo. Juanjo Burin. Burin, exactamente. Actor, actor. Hoy está aquí como actor. Bueno, en general como artista. Como un artista. Totalmente. Tú sabes que estoy levantando yo hoy más la voz en una entrevista que jamás he hecho. El tono de voz lo estoy levantando yo hoy más que nunca. Ya, lo sé, lo sé. En mi vida. No, yo encantado. Muchas gracias. Yo encantado. Muchas gracias. Por si alguien acaba de llegar ahora y se acaba de sentar y dice, ¿por qué está gritando tanto Antonio? Bueno, Juanjo, tiene un problema de audición. Ahora es por mi audición. Y entonces por eso le estoy gritando, no es porque yo sea grosero ni nada. Yo te lo agradezco. Me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta. Bueno, ¿cómo se vive en Málaga, Juanjo? Sí. ¿Cómo se vive? Muy bien. Muy bien. Ahora la vivienda ni la toques. Cada vez más caras. Cada vez más caras. Un piso de un dormitorio, bueno, allí vive familia de tu hijo, como tú lo puedes decir, de un dormitorio, 900 euros del clé. 900 euros. Yo tengo un amigo de allí, de Málaga, que ha tenido muy mala suerte. No tenía para comer y pintó los muebles en la pared. Entraron unos ladrones y se los borraron. Muy mala suerte. ¿Los chistes te van surgiendo así? Sí, lo sé. Eso lo llevo de siempre y no paro de trabajarlo. También para... Eso ya me lo han dicho los médicos, que tengo que leer mucho y todo para la memoria, porque al no tener audición, la memoria se va perdiendo. Sí, sí, se va perdiendo. Por eso, el que es sordo, como se dice en lenguaje de signos, tiene que practicar mucho, 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 mucho. Por eso, porque tú habrás visto que hay sordos que hablan, que hablan, pero tienen un tono de voz muy peculiar. ¡Acao! 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 Es por eso, porque el cerebro capta los sonidos, sino que hasta el sonido se va perdiendo. ¿Y cómo ha memorizado tú el texto? Leyendo, 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 porque yo escuché lo que es la televisión, la toco en sus títulos. Ahora sí, escucho un poco más, porque voy a logopedia y voy a casi un año y pico. El lunes, precisamente, voy a la logopedia y me está ayudando mucho. Me está ayudando bastante y me apoya mucho, Esther, que es un encanto de mujer y, como te digo, y todo el equipo médico. Y, como yo digo, digo, jo, yo le pido todos los días al jefe, al nazareno, se lo pido todos los días. Y yo digo, jo, estoy abusando ya mucho de ti. ¿Se lo pides al nazareno, a un nazareno de Málaga? Al nazareno, al nazareno, a un nazareno de Málaga. 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 Sí, hay uno que le dicen del paso. pero tú eres de aquí. No, al jefe. Eso. Al jefe, al jefe. Vayamos por parte. El jefe. De, por supuesto. Dice, hablando de Semana Santa, uno que quería ser costalero de la Santa Cena, en Sevilla, la Santa Cena. Que mi padre fue costalero de la Santa Cena y yo tengo que salir de costalero de la Santa Cena. Tatá, mira, venga, a tu trabajadera. Llega ese martes santo, esa Santa Cena. Oh, oh, oh. Oh, pues sí, pese a esto. Vaya promesa que he hecho yo también. Oh, 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 como pesa esto. Y en una de las paradas se sale, se queda mirando al trono y dice, conforme vayáis terminando, iros bajando, eh, que pesáis mucho. pues un placer estar aquí y presentar esta obra de cigarras y hormigas. Oye, ¿cuánto vale la entrada? Me parece que ocho euros abajo y cinco arriba. ¿Y dónde se compran? Pues la peña, los críticos y en el cartel tiene también el número de Félix Torres, de mi primo, para hacerse con la entrada. A ver, pongo el cartel, a ver, que vamos a ver, ahí está el cartel, vale. Eso, abajo, sí, en el cartel te lo indica. Vale. Los carteles los empezará a distribuir, yo creo que, si no, mañana pasado empieza a distribuirlo. Ajá, vale, vale. Pues, bueno, en redes sociales ya están también los carteles en redes sociales. Tú irás, ¿no? Ya se están viendo. Eso, por supuesto, por supuesto, me viene muy bien, el día me viene genial. Me dijeron, dices, como Astor, eres como Picasso. Dijo, yo escucho a este también, digo, caballero, de Picasso, no era actor, dices, ni tú tampoco, hijo, ni tú tampoco. Tú te crees, tú te crees que hay derecho. ¿Es amigo tuyo o no? Ya no. Ya no. Ya no. Porque es un amigo de esos. Un amigo de esos. Ya no, ya no, ya no. Juanjo, que un placer. Igualmente a todos. Que haya estado aquí. Un placer verte de nuevo en los escenarios. Y más, en milenarios. Y más siendo aquí. Sí, por supuesto, que los de Linares lo observarán, tú y también somos embajadores de Linares. Ah, tú ya eres Boquerón, digo, sí. Yo soy minero, y nieto de dos mineros. No, sí, 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 sí. Yo tengo, a ver, yo tengo, amigo, yo tengo dos infiltrados en Málaga. Están infiltrados y están tomando posiciones y a que son de aquí. Y controlando, hombre. Eso, eso, tú digo, digo, estoy agradecido a Málaga, eso por supuesto. Una gente encantadora, pero, pero lo que corro por aquí es el plomo y la plata. Desde luego, desde luego. Juanjo amigo, qué gracia. Gracias a ti, Antonio. Que sabes que te quiero. Y yo también, desde siempre. Son muchos años. Desde que éramos. Son muchos años. eso. Son muchos años. Hemos vivido muchas cosas juntas. Nos hacía bailar en Amarillo. ¿Te acuerdas? Hemos vivido muchísimas cosas juntas. podríamos escribir un libro. Muchas, muchas cosas juntas. Aquella alegría en el asilo que presentaba y con... Con Emilio Gijón Crespo. Con Emilio Gijón. Alegría en el asilo. Con el patrocinio de Santa Catalina. Santa Catalina. Diego Martos. Diego Martos. Diego Martos. Tanta alegría en el asilo. Sorteaba cosas. El teatro limpia. ¿Te acuerdas? Qué lástima de teatro. Oye, sigue sin construir ahí nada. No. ¿Quieres comprarlo? Ojalá. Y tuviera dinero, lo compraba. ¿Quieres comprar? Mira Antonio Banderas. El teatro que ha hecho, el teatro del Soho. No es la maravilla que ha hecho. Y era el Alameda. El teatro de Banderas está viendo aquí, está viendo. Un poquillo más que yo. Anda bien, ¿no? No, un poquillo. Está montadísimo. No, y aparte que una persona que trabaja mucho por Málaga, Sí, se ve, se ve. Eso trabaja mucho. Tiene cinco o seis restaurantes. El teatro. El teatro. El teatro. Ahora ha hecho una escuela de arte dramático. Ese te va a la olla. Que le inaugura este mes, en octubre. Eso es con residencia para los actores. Y... Otro nivel. Otro nivel. Otro nivel. Otro nivel. Eso digo que... Y una persona que lucha mucho por Málaga. Eh... A ver si te voy a despedir tres veces ya. Ya hemos terminado. ¿Qué? Que digo que ya te voy a despedir por tercera vez. Por tercera vez te voy a despedir. Que ya hemos terminado. Que ya no me ha venido. Que ya hemos terminado. Ah, pues perdón. Es que llevamos media hora despidiéndonos. No oye nada, eh. Es que no oye nada. Yo... Bueno, este hombre no me entiende, por favor. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias. 25, viernes, 9 de la noche. Teatro Cervantes. De cigarras y hormigas. Una obra de la que es autor Quique Torres, Enrique Torres, dramaturgo y gente buena donde las haya. Una obra escrita precisamente para Juanjo, para su vuelta a los escenarios. Un monólogo que no hay que perderse, pero bajo ningún concepto. Una pausa para la publicidad. Estamos de vuelta en tres minutos. Hablamos con la concejala de Cultura, Susana Ferrer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!